Siempre que vuelve a la casa, chiquillas en la cocina, tomado una hoja de harina, con las manos en la masa. Chiquillo, no quiero plato fino, vengo del trabajo, y no me apetece pato chino, a ver si maliña, y un gazpacho con su ajo y su pepino. Hola, buenos días, golosones y golosonas, aquí una semana más con vosotros. Hoy vamos a hacer un postre muy fácil, muy fácil, y solamente con cuatro ingredientes. Se llama crema catalana, y está riquísima. Y bueno, pues nada, vamos a empezar con la elaboración para hacerlo. No más que empezamos, un litro de leche, 200 gramos de maicena, y 200 gramos de azúcar, y seis huevos. Ahora, hoy va a salir riquísima, porque son huevos de corral, con seguridad. Bueno, mano a la obra, empezamos. Cogemos una cacerola y la llevamos al fuego. Echamos la leche. La leche ya está echada. La hemos dado al fuego. En cuanto se caliente un poquito, empezamos otra vez. La echamos al azúcar. La movemos un poquito. A continuación, como ya sabéis, yo siempre los huevos, los casco, aparte. Para que no caigan cascarones, ni nada. Y si un huevo está mal o barro, se ve. Y no se estropea todo el género. Lo mezclamos a la leche. Lo mezclamos a la leche. Mezclamos la leche. Mezclamos la leche. Lo movemos bien con la leche. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Mezclamos la leche. Y ya está. Y ya está. Y ya está. a su producto natural bueno, pues lo dejamos ya, me movemos un poquito ya no tenía plumos cuando rompa a hervir volvemos otra vez a moverla esto va a igual mezclar los productos en frío o en caliente se le da exactamente igual ya va empezando con esta cantidad vienen aproximadamente para 10 o 12 personas depende del tamaño que pongan la medida ya va cogiendo el pesón ya va mejor ya se nota hay que moverlo para que el cielo nos pegue la resvena bueno, pues ya está empezando hay que mover un poquito eso es todo entonces hay que verlo Bueno, pues como veréis Ya la tenemos prehecha Bien Esto es como ha quedado La crema catalana Antes de que se enfríen Hay que volcála en Tarrito Bueno, así aproximadamente Cuando pierda un poquito de calor Lo tapamos Para que no nos crie costra Tierra el palito Para que no nos crie costra Con un cuchillito se le hace unos puntitos Para que pierda un vapor Pasando unas 3 o 4 horas Ya está la crema catalana hecha Y fría Se la lleva a la nevera Para que se enfríe Seguimos tapando Y pasando las 3 o 4 horas Ya está fría Y la ponemos para comer Y esto que vamos a hacer Se hace simplemente Al tiempo de servir Se lo echa azúcar No se corte de echar el azúcar Bastante Pero esto al tiempo de servir Simplemente Entonces ahora con un soplete O una espumadera Se le puede quemar Miren que color Más bonito está cogiendo Más bonito está cogiendo Y como veréis Así ha quedado Y esta es la crema catalana auténtica Pues muchas gracias Por seguirnos Y estamos aquí La semana que viene Con todos ustedes A la semana que viene Haremos una tarta De piña Muy muy rica también Y muy fácil hacer Pues nada Seguidme Y hasta la semana que viene Muchas gracias Por todo Y hasta la semana que viene